¿Qué es una fracción? ¿Qué es la que se divida? Eso se dice la parte en la que se... Una es una fracción, tiene dos partes. Un numerador... Y un denominador. Y un denominador. El numerador, si yo pongo tres cuartos, el denominador indica en cuántas partes divido lo que sea. Y el numerador indica cuánto escojo. Tres cuartos serían como tres partes de cuatro. Esto es una pizza. ¿Vale? Cuadrada. ¿Por qué las pizzas no son cuadradas? Porque no es la de cuadrada. No, es verdad, son cuadradas. ¿No habéis visto nunca haciendo una pizza? Ah, es verdad. Yo te la quito y conmigo. Ahora son cuadradas. ¿Vale? Creo. Fijaros, ¿cómo hacen la pizza? Así, de verdad. La forma que coge la masa al hacer eso es redonda. Es más fácil que hacer la cuadrada. A ver, puedes hacer eso redondo y luego partido para que sea cuadrada. Pero si lo partes, tienes el tipo. Porque puedes hacer la figura que quieras, pero la primera que sale es redonda. ¿Vale? ¿Puedes hacer la figura que quieras, pero la primera que sale es redonda? ¿De la forma que quieras? Pero primero te sale redonda. Es lo mismo redonda que cuadrada que... No. Es lo mismo redonda que es cuadrada. Vamos. Vamos. Para el centro de la cuadrada. Vamos. Vamos. Una fracción es eso. Se puede usar como un operador. Por ejemplo, en una fiesta hay 60 chicas. Y dos tercios son rubias. ¿Cuántas son rubias? Dos tercios de 60. Eso es dos tercios de 60. D se traduce como por. Esto quiere decir que yo cojo las 60 chicas y las divido en tres grupos. ¿Vale? 60 entre 3. 20. Por 2, 40. Y como dos grupos de esos, que son un grupo de 20, son 40 chicas rubias. Yo prefiero dividir primero. ¿Por qué? Porque el número es más pequeño. ¿Quién es más rápido para mí? Uf, 60 chicas. Y una fracción también es una división. ¿Cómo es una división? Una fracción. ¿Cuánto vale esta fracción? Podrido. Dos quintos. No me cabe. 0,04. Dos quintos es 0,4. ¿Son qué? Son... División, ¿eh? Dos quintos es 2 partidos no. Dos tercios son... Nubias. ¿Nubias? Sí. 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 Gracias.